Seguido con los recursos literarios, nos pedís que hablemos del calambur. Pues bien, el calambur es una figura retórica que aparentemente dice una cosa y en realidad significa otra, porque se rompe la unión de la palabra o se cambia el orden de la frase. En realidad es un juego. Si cambiamos el orden de las palabras o el de la frase, nos dará otro sentido completamente distinto. A ver si conocéis esta adivinanza. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. Si vamos leyendo, justo en el inicio está Estebanco. Bueno, pues jugando con las palabras resulta que el hijo se llama Esteban. Y esta. Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Bueno, pues si estás esperando, solo tienes que separar las dos sílabas. Estebanco es pera y te dice lo que es una pera. A ver si conocíais esta anécdota. Entre el clavel y la rosa, su majestad es coja. Dicen que es el calambúr más conocido de la historia. Como también es el más conocido por su ironía y su... Más que odio, falta de respeto a la monarquía de Quevedo. Pues la historia cuenta que fue Quevedo el que le dijo a la reina Mariana de Astrea, segunda esposa de Felipe IV, eso porque efectivamente era coja, padecía de una cojera. Otros ejemplos divertidos. Cuando decimos jugando con las palabras, no es lo mismo calle conde del asalto que un conde dando un salto en la calle. O entre pinto y valdemoro, que entre moro que le pinto de valde. Valde es una palabra que ya casi está en desuso, que significa gratis, aparte de ser un recipiente. Bien. Parece que el nombre de calambúr deriva del italiano calamo burlare, es decir, burlarse con la pluma. Y en conclusión, debemos saber que el calambúr usa metáforas o palabras ambiguas, de doble sentido, palabras parónimas y homófonas, homónimas, polisémicas y sobre todo mucha, mucha ironía. Así que hay que estar un poco espabilado para saber la diferencia entre lo que se dice y lo que quiere decir. ¿Os ha quedado claro? Hasta pronto.